Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado rey Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Inflacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado rey Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y pasemos nuestras penas a besitos Ay 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 Se unieron nuestros cuerpos Y pasamos nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Y atrasamos los relojes Porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto Ella me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo Ven te quiero ver Luz de mi vida Ay ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos marcan hoy Que menos la tristeza No hay por qué llorar Y tracemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Oh Ay ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Ay, yo sé bien Que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vitino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes Todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Suscríbete! 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 Dios le dijo al hombre portese bien Haga par pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Y entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Y es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Díganlo compadre Díganlo compadre Que mis manos se acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Vamos a estar conmigo, vamos a estar conmigo Y serás para mi y yo para ti Aunque la mañana me aleje de mi Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Abrazándome, yo abrazándome Y serás para mi y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de amor ¡Gracias! Ahí no quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana me alegres de mí Una sola noche muy llena de amor Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alegres de mí Y solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alegres de mí Una sola noche ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias mi gente! Y ya tenemos que despedirnos No he podido dormir en noches enteras Y el deseo de vivir cada día más No hay nada en este mundo que pueda consolarme Y me ha quedado una espina en el corazón Que me duele al respirar Y todo por querer olvidarme de ti Por creer que en otros brazos yo podía ser feliz Resentido contigo, otro mundo lo inventé Y ahora el tuyo no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piedra pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida ¡Ay hombre, ay hombre! ¡Ay hombre, ay hombre, ay hombre! ¡Ay hombre, ay hombre, ay hombre! Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Sé que es muy raro Que como a mí también a usted se le haya dado Por confesarme Que no recuerda ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado me le parezco Y al presente demasiado Que no comprende Porque le agrada que le diga Que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Que aunque es ajena Logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juró Que aunque juró En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos Demasiado Demasiado Música Ojalá todo Lo que sabemos Lo que sabemos De los doce Entre nosotros Que no hayan otros Que por la envidia De saber Que ya me quieres Se entrometan En lo nuestro Música Si es pecado Querernos tanto Como lo estamos haciendo Que nos perdonen Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Que ahora no importa Que nos critiquen Y que nos mire la gente Que no es tu culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juro En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos Demasiado Y que hasta hoy ya nos queremos Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que nos amamos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amamos Y que hasta hoy ya nos queremos Demasiado ¡Oh! 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 Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones y yemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Perdidos Perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Navegando sin destino En silencio y a escondida Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida Música 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 Ay llevo esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidas Aquellas noches Aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino Que nos separa No habrá razón para olvidarte Y lo único que ha hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá marchitarse en él Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida Ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo La tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo Justo cuando más te amo No le creas a nadie Cuando digan que estoy loco Que ando deshojando Rosas donde quiera llego Di que estás segura Que te amo Que te adoro Y si pierdo la mente Es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta Tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta Tú y tu risa Como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve Vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos Sargento, jorero Y mi compadre Jorge Arrieta José Para la linda Indalí DJ Salvo Carmona Con mucho sentimiento No puedo verle los colores A la vida Todo es oscuro Vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde De mi esperanza Tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo Para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor Que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo? Con mi existencia Matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida Ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo De tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le clas a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te aboro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve Ay que tal si yo te vuelvo a ver A lo mejor te preguntarás Si yo puedo vivir, si yo puedo reír Si sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós Me pregunto si fue junto a ti Que perdí mi sentir, que perdí mi soñar Como vas a dejarme de amar Si lejos de tu mundo no tendría nada Sería un vagabundo, perdido sin rumbo Por más que lo intente no podría vivir Serían vanas ilusiones, esperanzas y sueños No habrían amaneceres, tampoco atardeceres Si perdería mi ocaso, sería un fracaso Que lejos de ti, mi mundo es hostil Que dirá la gente al verme tan diferente Yo te amo y no puedo callar Que eres tú, mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mar Eres tú, lo juro por Dios Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Sin ti son mis huesos, sin ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Sin ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Ay, yo te amo y no puedo callarlo Mi amor, que eres tú, mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor Que siento es por ti Con cariño para Emerson Jr. y Rafael Demiro Los hijos de mi compañero Y con afecto para mi amigo Armando Echavarría No hay un instante que no piense en ti Yo tu rostro en la foto, mi amor Y es mirándote a ti, delirando por ti Como un loco deambulando sin fin Si mi orgullo ha sido tu amor Hoy abandonado con tanto dolor Mi dignidad se acabó, mi corazón estalló Esperando a que te vuelva a tener Me invade el sentimiento Ya no tengo tiempo, ya no siento nada Solo estas palabras que dicen te amo Y que te extrañan tanto Eres dueña de mi alma y de este pobre corazón Vi partir tu risa, junto con la brisa Se aguaron mis ojos, todavía lloro Si tantos recuerdos me van a matar No quiero recordarte, quiero estar junto a ti Y yo te amo y no puedo callar Y yo te amo y no puedo callar Que eres tu amor, que eres tu Que eres tu mi completa, mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que si Que mi luz, que mi paz, que mi mundo eras tu Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Sin ti son mis besos, sin ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Sin ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Yo te amo y no puedo callarlo, mi amor Que eres tu mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que si Que mi paz, que mi luz, que mi mundo eras tu Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y tracemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas a besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron En la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Y atrasamos los relojes Porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Pidió que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo ven te quiero ver luz de mi vida Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Ay, yo sé bien que te he sido infiel Que ven el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo No debiste hacer eso conmigo Dios le dijo al hombre portese bien Haga par pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo a una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Regalame una noche llena de ternura Y deja que mis manos se acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación No pasándome, no pasándome Y serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana me alejes de ti Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación No pasándome, no pasándome Y serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche Que te alejes de mi y yo para ti Ay, no quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome y abrazándome Y serás para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Y solo tú y yo en la habitación Abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche Si bien, ya estarás para ti ¡Gracias! Y todo por querer olvidarme de ti Por creer que en otros brazos yo podía ser feliz Resentido contigo, otro mundo lo inventé Y ahora el tuyo no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor, la pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Si no regresas mi vida Ay hombre, ay hombre Me esperas cien años de soledad Me esperas cien años de soledad Y todo por querer olvidarte Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Sé que es muy raro Que como a mí también a usted se le haya dado Por confesarme Que no recuerda ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado Que a su pasado Me le parezco Y al presente demasiado Que no comprende Porque le agrada que le diga Que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Que aunque es ajena Logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted Tampoco Separarse De mi lado Que aunque juro En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Demasiado Música Y Y D Ojalá todos lo que sabemos de los doce entre nosotros Que no hayan otros que por la envidia de saber que ya me quieres Se entrometan en lo nuestro Si es pecado querernos tanto como lo estamos haciendo Que nos perdonen porque no es fácil dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Que ahora no importa que nos critiquen y que nos mire la gente Que no es tu culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Y aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juro en el altar amar a otro eso no le va a impedir Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo y usted tampoco separarse de mi lado Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amamos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Que nos amemos y suspiremos Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Música 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 Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones y yemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Todos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Prometidos Perdidos Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, navegando sin destino En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Oh, 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 oh ~~ Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdido, entregado sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones y yemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregado sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Prometidos Perdidos Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido atrapados en los mares de pasión Perdidos, navegando sin destino En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida En silencio y a escondida Estaba en un barco libido Sonido Perdidos en un concepto PABINобще Risas Entregar Animación